Potenciando el carácter ecológico y la conservación de los parques, desde el Centro de Visitantes Cabildo Viejo de Aracena, sede del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se organizaba una feria artesanal con el objetivo de promocionar los productos locales relacionados con el parque natural. El cocho, el cuero, el metal, la cerámica, entre muchos otros materiales y productos gastronómicos, se daban cita en esta feria instalada en la Plaza Alta. La muestra artesanal tenía como objetivo la puesta en valor del trabajo y la dedicación de los artesanos de la provincia a través de una actividad sostenible, además de promocionar la economía local y apoyar a este sector socioeconómico generador de riqueza en el mundo rural. La o no nada, es muy limpio. Una vez que tiene el cordón hecho ya puedes tejer con ella, el seis o lo que quieras.